Y para conocer un poco más a fondo lo que representó la figura de Manuel Contreras durante la dictadura de Augusto Pinochet, nos acompaña en estudio el señor Norbert Ahrens, él es politólogo y durante muchos años fue periodista de Deutsche Welle. Bueno, señor Ahrens, usted conoció de cerca los años de dictadura en Chile. ¿Qué tan importante era la figura de Contreras en la dictadura? Mire, la figura de Contreras en el fondo nunca apareció en la primera fila. Cuando yo estuve la primera vez en Chile como periodista, eso fue en los años 76, 77, no me acuerdo exactamente, entonces Manuel Contreras nunca apareció, pero había rumores ya que él es el hombre más poderoso en Chile, más poderoso incluso que el mismo Pinochet. Eso me llamó la atención. Bueno, ¿qué perfil nos puede hacer de él y cómo se puede explicar que estaba entonces a la sombra de Pinochet? Bueno, la dictadura necesita más que cualquier otra forma de la sociedad, necesita un servicio secreto. Ahora en Alemania tenemos un pequeño problema, no es nada en comparación con la situación en Chile, pero claro, el hombre que es el jefe de la policía secreta siempre ha tenido un poder muy grande. De lo poco que se sabía de Manuel Contreras, ¿qué conoce usted? Bueno, yo sé que él era probablemente, muy probablemente, el culpable para el asesinato, por ejemplo, de Letelier, incluso de Carlos Prats, el ex jefe de los militares en Chile. Eso sabía yo, pero mi opinión es, yo estoy absolutamente convencido que él ha tenido, mucho más allá de su desaparición de los militares o del servicio secreto, ha tenido una protección muy fuerte en Washington, o sea, tanto de la CIA como del Pentágono. Sin esto no me explico muchas cosas que... Bueno, a propósito de esta protección de la que gozó Contreras, veíamos en el informe que familiares de las víctimas de la dictadura se han mostrado frustradas porque nunca fue degradado por el ejército. ¿Qué tanto está haciendo Chile, no solamente en esta dirección, sino, por ejemplo, también en el caso que hablábamos aquí en la Deutsche Welle hace un par de semanas, que es en los pactos de silencio? ¿Qué tanto hace Chile para esclarecer de alguna manera todos los crímenes que se cometieron en la época de la dictadura militar? Bueno, seguro que se puede hacer mucho más que Chile ha hecho, pero en comparación, por ejemplo, con Argentina, país vecino, y con Brasil, que también han tenido dictaturas militares muy fuertes, Chile ha hecho algo ya. En Brasil nadie habla de nada y todos los generales están en libertad. Mientras en Chile ya... Claro, una dictadura no desaparece el día de la... Cuando se va, por ejemplo, el dictador, pero las estructuras se quedan muchos años. Las escuelas. Claro, las escuelas, las conexiones. Así que no, una dictadura no se puede desaparecer dentro de una semana, no, no. Y en eso, teniendo en cuenta eso, Chile ha hecho algo ya. Mucho más que Brasil, pero quizá un poco menos que Argentina. Bueno, señor Norbert Ahrens, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poco más lo que representaba Contreras en su país.